Hola, bienvenido a otro segmento de Hoy con Claudia. Aquí orgullosamente representando a la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos del Estado de Florida, que es una organización sin fines de lucro destinada a educar al público sobre sus derechos en el campo de la salud mental y algo muy importante es que nos aseguramos que cualquier crimen o vulneración de derechos cometido por algún médico psiquiatra por la industria de la psiquiatría se han denunciado en las autoridades competentes. Y para eso, por favor, nos pueden llamar al 1-800-869-2247, 1-800-869-2247. También nos pueden contactar online al www.cchrflorida.org. ¿Y de qué les voy a hablar hoy? Hoy voy a seguir comentándoles sobre el folleto de los derechos de los padres en el Estado de la Florida. Esta es mi copia personal, nos ha sido bonita cuando se la demos. La pueden pedir ya sea por el número de teléfono que les acabo de dar, que aparece también en sus pantallas, que es el 1-800-869-2247, o la pueden bajar en inglés online al www.cchr.florida.org. Este es un logro que ha sido un logro increíble por la comisión y con la ayuda de otras organizaciones también sin fines de lucro para proteger los derechos de los padres. Entonces, en el capítulo pasado les hablé sobre este folleto, les leí la introducción y hoy les quiero leer cuáles son los derechos de los padres. Básicamente lo que es la base. Y aquí les leo. El interés de los padres en el cuidado, la custodia y el control de sus hijos es reconocido como una libertad fundamental protegida por la cláusula de debido proceso escrita en la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Esto no aplica solo a Florida, aplica a todos los Estados Unidos. Esto está basado en parte sobre el derecho fundamental a la privacidad que protege al individuo de interferencia en sus decisiones importantes relacionadas con asuntos tales como su matrimonio, relaciones en familia, así como la crianza y educación de sus hijos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica ha declarado. La historia y la cultura de la civilización occidental reflejan una fuerte tradición de interés paternal en la educación y la crianza de los hijos. Esa función primordial de los padres en la crianza de sus hijos se establece sin debate como tradición americana duradera. Esto es un derecho fundamental e inalienable. Quiere decir que no se puede vulnerar. Así, el Tribunal Supremo del Estado de la Florida, asimismo, ha reconocido los derechos fundamentales de los padres al determinar que el Estado no puede entrometerse en el cuidado y la crianza de los hijos, salvo en situaciones extremas donde el interés público se vea amenazado. Y aquí vamos un poquito con el tema de la ley Baker en lo que aplica al Estado de la Florida. En otros estados se llama en forma diferente, pero hay algo que es muy importante. Si tenemos a alguien con un arma en mano, con un francotirador amenazando a matar a la gente, eso es una historia. Pero una historia muy distinta es que un niño en la clase de repente alza la voz, diga cuatro groserías o a lo mejor agarra los libros y se le tira un cabezazo, un libro con la cabeza al maestro o otro compañero. Eso es algo muy diferente a alguien que esté realmente por amenazar o no, ni siquiera amenazando, que esté matando a alguien. Y para eso los padres sí tienen derecho y este folleto es para darles cuáles son sus derechos con respecto a que algo de eso suceda y qué puede hacer al respecto. Porque no es así nomás que se van a llevar a su hijo un carro policía o se le llevan un ala psiquiátrica para internarlo y darle para una examinación involuntaria y determinar cualquier cosa que no esté vulnerando sus derechos. Aquí para terminar el segmento de hoy les leo este pedazo de nuestro folleto al terminar en este capítulo de cuáles son sus derechos. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental, el cual creemos que requiere la apelación solo en casos de interés estatal. Este escrutinio pone la carga de la prueba en manos del Estado para justificar una intrusión a la privacidad. Esa carga solo se cumple al demostrar que la regulación puesta en tela de juicio sirve un interés apremiante del Estado y que cumplirá su objetivo a través de los medios menos intrusivos. Gracias por escucharnos una vez más en nuestro programa y nos vemos en la próxima.